Adoremos con gratitud. Salmo 100.1.5 Junto con el gozo, también la acción de gracias debe desempeñar un papel clave en la adoración. El Salmo 100 expresa esto hermosamente al llamar a toda la tierra a expresar su gratitud a Dios en la adoración. Su sentida gratitud a Dios le da una base para adorarlo. La gratitud nos debe inspirar a adorar a Dios. El versículo 1 de este Salmo repite el tema de la aclamación alegre con el que comenzaba el Salmo 95. No obstante, observemos el propósito de este llamado a la adoración. Según el encabezamiento, el Salmo 100 tiene como propósito alabar y dar gracias. Usted puede expresar esa gratitud de diferentes formas desde la alegría que caracteriza su adoración hasta el gozoso tema de sus himnos y coros. Cualquiera que sea su forma de expresarla, usted debe a Dios la gratitud que se le ha llamado a expresar en adoración por ser Dios quien es y por ser usted quien es en relación con Él. Él es su Dios y usted su Hijo. La adoración inspirada por la gratitud debe ser algo normal en un Hijo de Dios. El llamado a una adoración agradecida que aparece en este Salmo es razonable. Dios siempre es digno de nuestras expresiones de gratitud. La adoración nos proporciona un medio de expresarla. Además de esto, la adoración siempre bendice al adorador y el versículo 4 le asegura esto con respecto a la acción de gracias, cuando le da gracias y bendice su nombre. Algo maravilloso sucede. Los cristianos no deben esperar a que la sensación de la presencia divina se vuelva real en un culto de adoración antes de en efecto adorar. Al contrario, deben llegar a la iglesia con una actitud reverente y entrar agradecidos a adorar a Dios por todas sus bondades para con ellos. Cuando lo hagan, experimentará esa maravillosa sensación de su presencia que anhela todo adorador sincero. Puesto que las cosas por las que da gracias a Dios, su bondad, misericordia y verdad, continúan a lo largo de todo su peregrinar por la tierra. La adoración agradecida no tiene que ser una experiencia ocasional para usted. Tampoco es necesario que su adoración se limite a la que se rinde en el culto correspondiente del domingo. Toda su vida se puede convertir en un tiempo de adoración. Cuando usted da gracias a Dios todos los días por su continua bondad, es necesario que el gozo caracterice su adoración. Adiós, lo mismo debe decirse de su acción de gracias. Esta es la adoración, lo que una bujía a un motor de gasolina. Como la bujía que al prender la chispa quema la gasolina y produce la combustión necesaria para el funcionamiento del motor, la acción de gracias produce la chispa de la que depende una adoración vibrante. Es parte tan integral de la experiencia de adoración que su falta en ella la reduce a una mera formalidad vacía de sustancia y espiritualidad. ¿De qué formas puede usted expresar su gratitud en la adoración? ¿Cuáles son las cosas por las que usted da gracias a Dios al adorarlo? ¿Cuáles son las cosas por las que usted da gracias a Dios?